Pink, wow, look at how wide I am Quiero voltearlo así, así ¿Qué hace mi bebé? Fran, ¿qué hace? A ver, enseña cómo lo estás haciendo Fran, ¿qué es lo que estás haciendo, Fran? ¿Qué es lo que estás haciendo, Fran? ¿Qué es lo que estás haciendo, Fran? Ok, aquí hay un color blanco, bye-bye Un color blanco Haz música con el de ese A ver, toca A ver, toca 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 A ver, como lo hace papi Tóquelo ¿Ah? ¿Así? No, tóquelo ahí en Andes Tóquelo ¡Chico, chico! Tóquelo ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico!